La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que aprueba los contratos de préstamos suscritos entre la República del Paraguay con la Corporación Andina de Fomento y con el Banco Interamericano de Desarrollo. El empréstito es para el financiamiento del proyecto de habilitación y mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 9 y Accesos, y estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y además amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2018. En representación de la Comisión de Presupuesto, el diputado Arnaldo Samaniego brindó detalles y pidió la aprobación de la iniciativa. La Comisión de Presupuesto aconseja por unanimidad la aprobación de los contratos de préstamos suscritos con la Corporación Andina de Fomento, CAF, y con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para el financiamiento del proyecto de habilitación y mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 9 y Accesos, que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El monto total de los préstamos es de 560 millones de dólares, compuesto por el contrato suscrito con la Corporación Andina de Fomento por 400 millones de dólares y el contrato con el BID por 160 millones de dólares americanos. El proyecto contempla la conservación de la transitabilidad, mejora y nivel de servicio de la Ruta Nacional Nº 9, con una extensión de aproximadamente 475 kilómetros, así como 56 kilómetros de los accesos a las colonias menonitas de Loma Plata, Filadelfia, Neulam, totalizando 531 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 9. Asimismo, la población beneficiada directamente por el proyecto asciende a aproximadamente 60.000 habitantes, entre los que se encuentran principalmente las colonias menonitas radicadas en Boquerón, quienes producen cerca del 65% de la producción de lácteos y carne del país. Por su parte, el diputado Edwin Reimer enfatizó que este préstamo significará probablemente la mayor inversión de desarrollo que el Estado paraguayo llevará adelante en el Chaco en tiempo de paz. Voy a extenderme un poco más sobre el tema, porque afecta principalmente a los dos departamentos, Boquerón y Presidente Alles. Este proyecto de ley para aprobar los préstamos para la financiación de la reconstrucción de la Ruta 9, Carlos Antonio López, más conocida como Ruta Transchaco, desde Villa Alles hasta Mariscal y Stigaribia, y los ramales a Filadelfia, Loma Plata y Neulam, con 400 millones de dólares del CAF, más unos 160 millones de dólares del BID para la reconstrucción y reparación de los puentes, será probablemente la mayor inversión para el desarrollo de esta zona que el Estado paraguayo está haciendo en el Chaco en tiempos de paz. Considerando lo que costó al Paraguay mantener a fuerza la soberanía sobre esta zona del país, que con la estrategia pacífica de asentar colonos de la congregación menonita, que fue discutida ampliamente en el Parlamento en 1923, y con la llegada de los primeros colonos después en 1927, fundando lo que hoy es la Asociación Cooperativa Chortitzer, no se logró. Ojalá nunca más se debe defender de esta forma la soberanía del país, que ha costado tantas vidas, y me refiero a las dos guerras que sufrió el Paraguay. Más adelante, el diputado Edwin Reimer consideró de suma importancia la aprobación del proyecto y aseguró que prevé el mayor desarrollo, empuje económico, alivia a los transportistas y seguridad a los pasajeros que utilizan dicho trayecto. Hace dos años, cuando fracasó el proyecto de la reconstrucción bajo la modalidad de una APP, un día llama al entonces ministro de Hacienda, Santiago Peña, y pide organizar una gira por el Chaco Central con el entonces presidente del CAF, que fue el señor Enrique García, que ahora fue presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, desde 1991 hasta 2017. para evaluar si el banco financia otra vez la ruta, esta vez la reconstrucción. Por más de 40 años, el señor García no había visitado más el Chaco, y cuando recorrimos la zona, y yo tuve el privilegio de acompañarle en el mismo vehículo, él muy emocionado dijo que iba a recomendar otra vez la financiación. Apreciados colegas, la reconstrucción de esta ruta tan emblemática no solamente va a traer un enorme alivio a los transportistas y mayor seguridad para los pasajeros, sino también un empuje en el desarrollo económico y demográfico, y sobre todo una señal de que el Chaco es paraguayo. Por eso pido a todos que acompañan este proyecto, para que el gobierno entrante tenga todas las herramientas para no perder ni un día más para empezar con el trabajo de licitar y ejecutar esta obra. Muchas gracias. A su turno, el diputado Hugo Ibarra, en representación de la Comisión de Obras, pidió el acompañamiento para la aprobación del proyecto. Como vocero de la Comisión de Cuenta y Control de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, vengo a solicitar a este alto cuerpo legislativo el acompañamiento al presente dictamen que aconseja la aprobación de este proyecto de ley. Este proyecto de ley que aprueban los contratos de préstamos a favor del MOPC para el proyecto de habilitación y mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 9 y Accesos, ya viene con media sanción de la Cámara de Senadores. Esta Comisión Asesora, que me toca presidir, ha recibido el día de ayer al señor Viceministro de Obras, al Director de Vialidad, al Gerente de Proyectos del MOPC y a dos representantes del equipo de transición en la que nos han informado sobre los diferentes trabajos al realizarse la Ruta 9 y los demás accesos que están vinculados a dicha ruta. Señor Presidente y Honorable Cámara, ya el vocero de la Comisión de Presupuestos ha brindado las informaciones detalladas sobre el proyecto en estudio, motivo por el cual, en nombre de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones y la Comisión de Cuenta y Control, venimos a solicitar a los demás colegas el acompañamiento al presente dictamen que aconseja la aprobación del mismo. Muchas gracias, Presidente. En el mismo sentido, se manifestaron los diputados Antonio Buzarquis, Freddy De Clesis, Raúl La Torre, Norma Camacho, Basilio Núñez, Jorge Brites, Mario Varela y Colin Zoroca. El proyecto fue sancionado y remitido al Poder Ejecutivo para su consideración. ¡Gracias! ¡Gracias!